MÚSICA 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 Bienvenidos a una nueva emisión del programa de Zadib. En la emisión de hoy vamos a visitar al aula número 16, quienes están realizando unos hermosos espejos a partir del reciclaje de algunos materiales en su taller ocupacional. Por otro lado vamos a compartir el taller que está realizando el aula número 31, elaborando unos simpáticos muñequitos para homenajear a las auxiliares cuando sea momento de celebrar su día. MÚSICA Y por último vamos a compartir con ustedes la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, realizada en la institución a cargo de las aulas 1 y 2, quienes homenajearon a los trabajadores de la institución. MÚSICA Estuvimos en un taller ocupacional del aula 16. Los concurrentes están confeccionando espejos a partir también del reciclado de maderas, palitos de helados y broches. Vamos a compartir los diferentes momentos de la elaboración y su orientadora Milagro Silva nos comenta cómo lo llevan adelante. MÚSICA Hola, mi nombre es Milagro, soy orientadora del aula número 16. Bueno, en este caso con los concurrentes del aula comenzamos a trabajar en un proyecto para la feria de fin de año, donde vamos a realizar espejos utilizando diferentes materiales como broches de madera, los cuales fueron desarmados y pintados por los mismos concurrentes. MÚSICA Utilizamos palitos de helados para poder pintarlos, se utilizó la técnica del esponjeado, donde todos pudieron participar. Luego de haber pintado los materiales que vamos a utilizar para poder decorar los espejos, seguimos pintando las bases donde pegamos los espejos. También utilizamos la técnica del esponjeado o algunos concurrentes, la utilización de pinceles. Luego de haber pegado los espejos, procedemos a la técnica de decorarlos. MÚSICA Bueno, en el momento de que llegamos al armado de los espejos, cada uno de los concurrentes se le da la posibilidad de que ellos elijan. De qué manera lo quieren diseñar o de qué colores los quieren pintar. Fue como una técnica libre que se les dio a ellos, siempre con ayuda y colaboración de, bueno, en este caso la orientadora. Cuando los concurrentes empiezan a decorar los espejos, cada uno tiene una manera particular de elegir su diseño. Si bien utilizamos los mismos materiales, algunos decidieron la manera de cómo pegarlos o cómo intercalar los colores que querían utilizar. Cuando eligieron trabajar con broches de madera, ellos decidían de qué manera poder pegar el broche. Algunos lo pegaron del derecho y otros del revés. MÚSICA 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 Si bien es un proceso de un trabajo largo y se hace de manera lenta, el momento en el que los concurrentes estuvieron participando, ya sea pintando, pegando, decorando, armando, se los notó con mucho entusiasmo y buena predisposición para poder presentar un trabajo de manera correcta y que quede lindo. MÚSICA 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 Desde hace ya varias semanas, el Aula 31 está preparando unos simpáticos muñequitos que homenajean a nuestras queridas auxiliares para cuando se celebre su día y se los podamos obsequiar. MÚSICA Vamos a ver entonces cómo están llevando a cabo la elaboración de estos muñequitos. MÚSICA Como ustedes pueden ver en imágenes, se realizan a partir del reciclado y la utilización de varios elementos. Como podemos ver, han utilizado lana, bolitas de tergopor, goma eva con brillo y muchos otros materiales que están sirviendo para poder confeccionarlos. Vamos a ver los diferentes momentos y Ángela Franco, su orientadora, nos cuenta en qué consiste este hermoso taller. Me pones a pensar en la frase de Romeo, el de la novela y el del bacheteo, y para aclarar lo mío es el meneo, te poseo, no lo creo. Me pones a dudar que sea tu culpa de Morfeo, este lío que estoy dormido, soñando que tu cuerpo es mío. De aquí no te vas, sin mí, de aquí no me voy, sin ti, aposté todo para verte, sé que un día correré la suerte. Hola, buenas tardes, aquí nuevamente el Aula 31. Estamos en la finalización y armado de los muñecos para el regalo del Día del Auxiliar. Como verán, cada uno de los residentes tiene una función en la tarea para el armado y la confección de los muñecos. Darío se encarga de rellenar los brazos y piernas. Después Adriana se encarga de pegar los ojitos. Elisa, en esta oportunidad, pinta la nariz y le das los toques finales y falta algún poco de pintura en lo que es la parte de la cabeza. Y Anita está en el armado de los zapatitos que le ponemos a cada uno de los muñecos. Para el armado final, como se trabaja con silicona caliente, eso lo hacemos nosotras, lo hago yo, para prevenir que los chicos no se quemen o puedan lastimarse. Bueno, el producto final es el que ustedes ven. Hemos hecho mujeres y varones para identificar a los auxiliares y las funciones. Los de limpieza tienen hecha una escobita, los de cocina un delantar y el personal de combi tiene un librito. Cada auxiliar tiene su identificación con el objeto que le hemos agregado para diferenciar. Bueno, estamos muy felices y los chicos participaron muy contentos con esta producción. Y aparte, es algo que disfruta y que los entretiene, más el manejo de diferentes tipos de materiales y texturas que hemos utilizado en esta oportunidad, además de material reciclado. Se me ha vuelto inevitable. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo. Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez. Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso, prefiero comprobarlo yo en tus brazos. Qué fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave. Hay gente que le gusta hablar de afuera y para quererte no hay escuela. Si tengo que aprender que sea contigo y si quieres hablar que sea conmigo. No quiero ser todo en tu vida. Como ustedes saben, en el Centro de Día y en el Hogar de Zadib, conmemoramos y celebramos las fechas importantes del calendario. En este caso, vamos a conmemorar el Día Internacional del Trabajador con la organización a cargo de las aulas 1 y 2. De esta forma, el jueves 2 de mayo tuvo lugar el acto en el Zoom, en el Salón de Usos Múltiples de la institución. Y las organizadoras, en primer lugar, realizaron la parte protocolar y oficial del acto. De esta forma, además de contar con la presencia de la bandera de ceremonias, se leyeron palabras alusivas a la fecha. También se hizo alusión a la coincidencia con el Día de Nuestra Constitución Nacional. Y posteriormente, el acto pasó a una parte que divirtió mucho a nuestros concurrentes y a los trabajadores de Zadib, porque las aulas 1 y 2 les propusieron a diferentes personas y aulas a que imitaran a sus compañeros de trabajo. De esta manera, vamos a ver grandes imitaciones de diferentes trabajadores de Zadib y vamos a destacar especialmente las actuaciones de Máxima Legarie y Chechu Rodríguez, quienes se destacaron por su histrionismo y por dejarlo todo en sus personajes interpretados. Vamos a ver entonces diferentes interpretaciones y los invitamos a divertirse junto a nosotros. Bueno, bienvenidos, buen día. Le damos la bienvenida a este acto en donde recordamos juntos el Día del Trabajo para revalorizarlo una vez más como el medio más digno para darle significado a nuestras vidas al ofrecer un servicio a la comunidad a través del estudio y esfuerzo personal. También recordemos, y en una significativa coincidencia, es el Día de Nuestra Constitución Nacional, pues es la herramienta legal para convivir y para hacer valer nuestros derechos. La fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable. La voluntad de ser y crecer, que se concreta en toda obra humana, de su cultura, de su producción, su capacidad de trabajo. Estos dos hechos históricos, el Día del Trabajador y el Día de la Constitución Nacional Argentina, nos marcaron como ciudadanos argentinos. Todos los hombres y mujeres del mundo trabajan en sus oficios, en sus profesiones, en libertad de elegir para hacer y crear todo lo que nos rodea. También, el primero de mayo se recuerda el Día de la Constitución Nacional. Desde la Revolución de Mayo, se habían ensayado diversos reglamentos políticos, leyes para organizar los poderes del gobierno, asegurar el respeto de la libertad de los individuos, pero ninguno había estado totalmente satisfactorio. Pero, en Santa Fe, el primero de mayo de 1853, se sancionó la Constitución Nacional. La Constitución, o ley fundamental, encierra los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Contiene todo lo que está bien y todo lo que está mal. Porque, para que vivamos en paz y armonía, es necesario respetar las leyes. En un país democrático, todos somos iguales. Por lo tanto, tenemos los mismos derechos, pero también tenemos las mismas obligaciones. Y esta es la Constitución, en su artículo 14bis, la que dice que el trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y retribución justa, entre otras cosas. Por eso decimos, el trabajo de todos sostiene a la humanidad y es nuestra Carta Magna, la Constitución Nacional, la vía para sostener nuestros derechos. Todos los que tienen esta consigna, escuchen, todos los que tienen esta consigna, deberán recrear el chef de los cumpleaños. ¿Quién tenía esa consigna? ¿Van a ver? Acá viene Viviana, un aplauso a Vivi. Miércoles primero de mayo. Y se tiran en un hermoso paracaídas lleno de globos todos los trabajadores de esa diva. Muy contentos porque ya estamos a principio de mes y pronto vamos a cobrar. Y aunque todos venimos por amor al trabajo, la plata calma los nervios. ¿Ves? Sí, lo sigo, lo sigo. Porque veo por ahí unas escobas volando con unas que tienen unas chaquetitas azules y otras rojas que andan buscando por ahí chismes por el pasillo. Y los premios que en Aula 1 y Aula 2 nos prometieron, que yo espero uno. Así que ¡viva! ¡Aplausos para Viviana, una a diez! El chef de los cumpleaños viene volando y se tira de un hermoso paracaídas todos los trabajadores de esa diva. Y además se tira, según paracaídas, Mariana Torres, con sus veinticinco años. ¡Viva! Un aplauso para Paulita, una nueve. Se lleva un premio en el maricilla. ¡Viva! 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 ¡Día chiquis! Hoy tenemos un hermoso día de jueves. Y ustedes saben qué significa. ¡Movimiento y Zumba! Por favor, no se olviden que en las 12 vamos a estar vendiendo la rica granola 150 gramos por 200 pesos Deberán recrear la entrega de medicación de Ana o Betiana ¡Gracias! Voy a atender a Leandro Díaz, voy a hacer planillas de medicación, de ir hasta Ioma, de... Vengo de un montón de nada Chechu, a ver mi amor Esperen que tengo que acomodar todo esto Algo de nada Chechu Toma la medicación Chechu, toma la medicación mi amor Chechu, toma la medicación mi amor Chechu, vamos a tomar la medicación Toma la mi amor Toma la mi amor Toma la medicación mi amor Muy bien Toma la medicación A ver, a ver A ver, a ver que no se me lo hayan llevado a ningún lado A ver, Daniela A ver, Daniela Vamos a tomar la... Grande, Daniela A ver, a ver, a ver, a quién me toca ahora, a ver, ¿cómo que se lo llevan a la pileta? Me estás pagando. ¿No ves que yo a esta hora le tengo que dar la medicación? Vení, Chechu, tomate vosotros, tomate vosotros, vení, Chechu. No tengo que dar la pileta, porque no me va a dar la pileta. Abre la voz. Muy bien, Chechu, pero no me voy a dar la pileta. Un aplauso, papá, papá. Deberá recrear a Eli Sapia haciendo los pedidos. Un aplauso para mí. Buenas noches a choferes. Necesito un trapo de piso y un desodorante para la combi 11, por favor. Pará, sí. Bueno, gracias. Aplausos Aplausos Ay, mucho Esos cielos Che que platinada que está Eli Eli, Eli ¿Me conseguiste las cinco madridas que te pedí? Aplausos 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 P livadina Al San brushing Aplausos Aplausas Aplausos Suc kayo Aplausos montañito Aplausos 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 Te anotan todo, te acuerdate que tiene que tener que transmitir todo. ¡Ay! ¿Se lo dice? ¡Otra ruta! ¡Trigino! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Otra ruta! ¡Ay! ¡Buenos días, bienvenidos! ¡Por favor! ¿Cómo se llama la teó? ¡Aguanta! ¡Aguanta! la Hola chicos, soy Paulito Oliveira, vine con los equipos de música y ahora como escucho uno tiene una canción que ella pone Siempre en Zumba y se siente un poquito de música y se siente un poquito de música Geni, Letty, hetty, geni 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Me dicen todo, mi frota, me dicen todo, mi frota ¿Pauly? ¿Querés una galletita? No puedo, estoy a dieta Pero no me alcanza ni para el jamón ni el queso Porque estoy comprando los materiales de la casa No sé si ahora le pido a Martín un bolsón de arena Bueno chicos, ahí va, espere ¿Están listos? Atrás de los conos, chicos Atrás de los conos, por favor Ahí va Última ¡Apradir los conos! Vamos a respirar y chau, chau, adiós Chau, chau, adiós No, chicos, que están respiradas ¡Ahí está! Quieren hablar a Chivas, a las aulas, vamos Díganle a las señas que les pongamos adelante Deberán recrear a Eduardo bailando ¡Aplausos! 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 La que sigue, deberá recrear a una teó entregando planificación. ¿A alguien le tocó? Bien, allá viene Paola, con su equipo, Lauriz. ¡Aplausos! 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 Toma, me traje la planificación. Decime, señorita Sara. Te conseguí, mirá lo que te conseguí. Esto también te conseguí. No te pude conseguir más, porque él ya estaba hablando con Frank. Tuve que bajar. Bueno, escuchame, ¿necesitás algo? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!